No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Oh, ya no aguante el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Oye mala junta No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Eh, quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo, la mitad de mi alma Se ha quedado contigo Esto es Arce Cumbia Tommy Oye que hay de la music Ok